A continuación, un fragmento del drama Enrique VI, de William Shaffens. Escena séptima del cuadro tercero del acto primero. El rey Enrique VI ha rezado la novena en su cuarto. Después de unos segundos, atraviesa la quinta. El rey Enrique VI Ven, Julián, acerchémonos al balcón de María para darles una serenata. María, María, mirala, que bella plebendia. ¿Debo indicar al trono con amor a ella? ¿Vale acaso más una fría corona que un solo reflejo de sol en los dorados cabellos de María Blessing? ¿Qué? 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 María? María, María. La corona. La corona. ¿La corona? ¿Pero qué importa una corona si el resto de la dentadura está sana? ¿Qué? El trono. ¿La gloria banca? ¿El oro pelo vacuo? Mira, mira Juglar, mira la estatua que me inmortaliza sobre el brioso corcel. Yo en mi vanidad, por veré que gastaban los dineros del reino en un estatua ecuestre. Ecuestre lo que ecuestre. Mira, mira las figuras. El rey, el caballo. Solo falta la sota. La sota. Por los acantilados de Dover navega Eric el Rojo con la codicia en los ojos y una flor en el pullover. María, María, dime, ¿por qué tanta ternura rodeada de tanta insidia, mezquindad y cuchicheros? Que el duque de Bois-Charmont y el marqués de Coligny se reunieron en Calais para concertar una alianza. ¡Eh! ¡Qué ingenuidad! ¿Asustar a un inglés con la alianza francesa? Franceses a mí. Todavía recordarán aquel durísimo encuentro junto al arco de triunfo. ¡Qué memorable jornada! Chateauvie, Foucher, Tifu, uno tras otro fui eliminando a mis rivales y ya solo frente al arco. ¡No! ¡Pero qué cobró! ¡Qué cobró tantas vidas! ¡Qué cegó tantos sueños! ¡El poder! ¡El trono! ¿El trono o María? Al fin y al cabo, el trono lo quiero para posarme sobre él y satisfacer mis deseos, los más sublimes y los más perversos. En cambio, a María la quiero para... ¡Caramba, qué coincidencia! Ven conla, acércate. Mira, quisiera cantarle a María, pero el vecino me ha castigado con dura mano en mi inspiración musical. Ruegote, ponle música a mis inspirados versos a María. Por ser fuente de dulzura, por ser fuente de dulzura, por ser de rosas honrado, por ser de rosas honrado, por ser nido de ternura, oh María, yo te amo. Por ser nido de ternura, oh María, yo te amo. Oh María, él la ama. Amame como yo te amo a ti. Amelo como él ama a usted. Y los demás envidiarán nuestro amor. Todos nosotros envidiaremos el amor de ustedes. Oh mi amor, María mía. Oh su amor, haría suya. Mi brillante, mi rubí. Mi brillante, su rubí. Mi canción, mi poesía, nunca te olvides de mí. Su canción, su poesía, nunca se olvides de su. Tú estás encima de todas las cosas, mi vida. Usted está encima de todas las cosas, su vida. Eres mi sana alegría, usted es su sana, su maría alegría. Mi amor, su amor. Mi tesoro, su tesoro. Mi mamé, su mamé. Tanto tú te metes en lo más hondo de mí. Tanto tú. Ya no sé si soy de mí o si soy de ti. Tanto tú. Si tú me amaras a mí, amarías en mí aquello que amamos nosotros. ¿Cómo serviríais vosotros, cieños? A mi amor. Cuando miras con desdén. Cuando miras con desdén. Pareces fría, sujeta. Parece fría su... Por ser tan grande sus dones, no caben en mí, mi bien. Por ser tan grande sus dones, no caben en su supienda. No, no. No, no. Un ángel. Un ángel. Miserable. Sucerable. Guardias a mí. Guardias a él. No se olviden de suscribirse. ¡Suscribite ya!